Muy bien, vamos a continuar con las pruebas del emulador RPCS3 de la PlayStation 3. Entonces por acá vamos a cargar el emulador. Ahí está. Bien, vamos a seguir evaluando acá el Street Fighter, ¿por qué? Vamos a hacer un pequeño, a ver, ¿qué más? A ver, aquí la primera prueba la tenía así, ¿no? Con esta opción, Relaxed It's Float. Lo que voy a hacer va a ser evaluar en esta prueba, en este test, con esta opción de acá, Approximate It's Float, para ver cómo nos va. Ya, otra cosa, mover acá otra cosa, ¿qué opción? A ver, aparte de este cambio. ¿Qué más se puede mover? A ver, algo para ver, creo que acá puedo también mover este cambio. Este de acá está en Shadow Quality lo voy a poner en Auto. Audio lo dejo tal cual. Sistema, se queda mejor también avanzado. Esto no, tal cual está bien como. Spoo 3.4 y... Máximo DLB Complic 4. Ya, está bien. Solamente he movido este de acá. En Spoo, It's Float, Acuracy, Aproximate It's Float. Bueno, ya estaba en esa opción, ¿no? Ya. Solamente que estoy haciendo hincapié en que la vez pasada utilicé Latch It's Float. Ya, y en GPU he movido el Shader Quality Auto. Ya, solamente eso. Guardamos configuración. Y ejecutamos el juego. Bueno, mientras va cargando un sorbo de agua. Ah, porque hace mucha sed. Dios mío, hace mucha sed. Tengo hace mucho calor por acá. Bien, vamos a ver cómo va el audio. 35. Eso lo tenía que haber revisado antes, pero bueno. A veces... Tengo que estar viendo que no se baje el micro, el volumen. Ya, está bien. Listo. Todo está bien. Vamos a hacer la prueba en modo ventana primero. Ventanita. Ya, solamente queda esperar a que cargue. Que compile los módulos. Para ver... Cómo nos va. Lo bueno de la otra opción, el Latch It's Float, es que... Ganas FPS pero te arriesgas a glitches gráficos y este... A que se mute el juego en alguna parte. Vamos a ver si con este pasa lo mismo. Aunque no creo, porque creo que la próxima vez Float es la versión estable, por así decirlo. Entonces creo que la cinemática... Para... Para no haber dado tanto. Tenemos que ir por acá esto. Tenemos que recibir el puntero. Kade. Jugador. Todo por defecto. Ya está. Listo. Pasamos a la cinemática. Listo. Pasamos a la cinemática. Listo. 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 Pura. Listo. 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 Aquí nos vamos. No me agarres No me agarres No te la devuelvo Le gusta agarrar Me agarro Está muy agarralón y acá leo No me agarra Mi agarra Cuentan El Es Ok No se quería dejar agarrar Igual le cayó su golpe No me di cuenta que había dicho perfecto Ya sé que estaba pasando algo raro por debajo por consola No me parece que todo está bien Cuando compila Shades, tengo que dar una miradita No, 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 parece que se compila Ah, acá está, programa completado completamente Ya me refiero a esto, pues Esto de acá A ver, cómo es, lupa, lupa Bueno, siempre es bueno darle una mirada, pues, a la consola, ¿no? Acá Para ver qué está pasando Bueno, acá he pausado, claro Acá se estaban cumpliendo los... El programa Qué pasa en Failed, 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 Failed Bueno, ya Detalles, detalles del... De mi emulador Creo que acá está cargándome todos los archivos Ya, solamente eso quería verificar A ver Minimiza esto y cerremos la lupa ¿Dónde está mi juego? Acá Vamos a... Volver a donde estamos ¡Un ataque! Espérate, espérate ¿Qué es que es que? Déjame, me quiero explicar ¿Qué estoy haciendo acá con el emulador? ¿Por qué te emociones? Hay Yoshimitsu, ahí están los dinosaurios, ahí atrás Toma ¡Auch! A ver si me puedo conseguir un golpe especial Una agarradita, una agarradita Una agarradita ¡Bien! ¡Listo! ¡Derrotado! ¡Gracias! Para que le guste ir atrás este loco y Bueno, no le quería ganar así, pero bueno, no importa Me fascina lo de... ahí está, lo de que salió salvador La Jurassic Park ahí Está bacán, ¿eh? Este escenario me fascina más que todo lo de nosotros Los otros escenarios que he visto del juego ¿Esto se notaba? ¡Suscríbete al canal! Bonita presentación, dos locos ¡Auch! ¡Auch! ¡Se la devuelvo! ¡Auch! Ok, este tío pega a tu sueldo, ¿verdad? Vamos a bajarle un poco Trenota ahí 3 y le puedo buscar Ahí está Ahí está, mejor, mucho mejor Trenamos patadita Una bajada Vamos a dar unas buenas cachetadas Otra, otra Otra, otra ¿Sabes qué? ¡Mira ese loco! No, me la daba todavía Se metió el gordito ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, gordito! Buenas noches, gordito ¡Gracias! Estos de acá son difíciles. Le van a dar pelea a estos de acá. Bueno, creo que este es el cuarto round, o la cuarta pelea. King. Vamos a darle suicida. ¡Hala! ¡Mira la que sirve cuando viene con esa vaina! ¡Me está saliendo ahí al fondo! De acá me botas para que rebote. ¡Qué vago te crees hoy! ¡Noooo! ¡Másima! ¡Esa bajó como mierda! Pero ahí vuelvo. ¡Tal vez se le aseguró la champa! ¡Ven, ven! ¡Ya estás! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No hay un Sanger! ¡Es 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 un Sanger! ¡Estamos ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Pancita! ¡Agarrada! ¡Ahí está! ¡Vamos a cachetearlo! ¡Una cachetada! ¡Una cachetada! ¡Cachetadas! ¡Pum! ¡De cachetadas! ¡Vamos a vencerlo! ¡Ya están! ¡Listo! ¡Bien cacheteado! ¡No! ¡Pensamos! 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 ¡Perfecto! Ya, vamos a poner pantalla completa Pero lo que a mí me acuerdo es como... A ver, la pantalla completa era con full screen Pero para devolverte a tu estado normal Creo que era FG11 me parece A ver... Ah, con doblegir también se puede, bien Eh... Listo... Vamos a dejarlo ahí Heihachi Mishima ¡Ah! ¡Así que es un gran esfuerzo! ¡Pensamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pensamos! ¡Vamos! ¡Canta granita! ¡No! ¡Ah! ¡Mala, mi! ¡Déjate agarrar! ¡Déjate agarrar, déjate agarrar! ¡Déjate agarrar! ¡Ah, no, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Mitame mo, shuuuun mo! ¡Hasta, chico, kachi! ¡Hasta, chico, kode! ¡Ah, se le tuvo uno! ¡El aire me dio! ¡Losito, losito! ¡Me dio mi golpe! ¡El aire! ¡Está muy locuoso ya! ¡Está muy locuosito ya! ¡Los suplex! 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 ¡Hasta, corte! ¡Déjate agarrar! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, no importa Por arriba no es buena idea, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, tampoco Vamos a darle manazo entonces Toma, me gusta de golpes, le vamos a dar Así agarramos la cachetada limpia Para que se te quite la moradilla Toma Naías Chacetada limpia, nada más Estás conseguida por un speed, por que será lo que tienes ¿Que será lo que te ha pasado? Puedes estar descolorrado A las ponte cachetada te vamos a exorcizar Eh, ja Ah, choc Estaba muy loca ya, no por qué te tiro abajo nomás. Me fue mejor que la vez pasada, en esta pelea. Entonces queda solamente Ogre, pues vamos por Ogre. Vamos por el jefazo. Así no hay forma de dar un espectáculo, tienes que esforzarte más. No te molestes al levantarte, es mejor que te quedes ahí y que duermas un poco. El jefazo mismo. El poderoso Ogre. Oh yey. No te molestes al levantarte. 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 ¿Para que salga de tiempo o no? Que salga de tiempo horrible Debe estar corriendo por abajo ¡Está justo cuando le iba a dar! ¡Para que salga de tiempo! ¿Qué pasa? ¿Esto se pasa? A ver... Quiero ver qué pasa por la consola ¡Ah! Hay que compilar el escenario ¡Ya hay! ¡Ni modo! Tengo una victoria y no tengo ninguna Bueno, vamos a ver qué hacemos Se está compilando, ya sea ¿Se puede agarrar a este loco? Se lo agarría La que gusta hacer es esa vaina ¡Ni mundo! ¡Mó! ¡Más. ¡No! ¡No! ¡Ni mundo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora si puedo cerrar esto Pausa, detengo A ver Yo creo que con esta opción de acá La única pega es la última pelea final parece No sé si es porque es con la pelea final O es que había detalles en ese escenario Que tenía que estar compilando Compilando cada rato las shaders Puede ser por eso Pero lo demás estaba bien Ya no se va el audio Y tampoco hay glitches gráficos Entonces seguiré con esta configuración Para seguir haciendo las pruebas Si Solo la pelea del final estuvo media rara Supongo que es porque estaba compilando shaders Entonces voy a continuar con esta configuración Para seguir haciendo las pruebas Sería todo Sería todo por hoy Gracias Y hasta otra próxima prueba del emulador RPSC3 Tengan un buen día Tarde o noche Según el momento que vean este video Gracias Y hasta luego Adiós